Para estas navidades yo os propongo lomo de vacuno a la sal negra y los ingredientes son los siguientes. El primer paso de nuestra receta es preparar la sal negra, cogemos sal marina y le vamos a echar ceniza de las ajuas que hayamos tenido reposando toda la noche. Una vez que tenemos mezclada la sal marina con nuestras cenizas de carbón le incorporamos un poquito de clara para que se nos haga compacta. Y así ya tenemos lista nuestro preparado de sal gruesa y carbón. Para proseguir con nuestra receta lo primero que tenemos que hacer es preparar o limpiar el lomo de vacuno. En este caso para esta receta elegimos lomo bajo donde vamos a sacar solamente lo que es la parte que luego al final de la receta podremos trinchar perfectamente. Vamos a quitar toda la parte grasa y de tendones de la carne. El corazón con la grasa vamos a recubrir. Tenemos la parte de la grasa, manoseamos para hacerla más flexible. Cogemos nuestro lomo y la cerramos volviendo otra vez como si fuera el mismo trozo de carne sin haberle limpiado. Sobre una pol de hierro, a poder ser que aguante bien el calor, colocamos una base de sal y luego vamos cubriendo nuestra pieza con la sal. Ahora lo introducimos dentro del horno. Vamos a ver qué punto tiene la sal. Está perfecta. Ya tenemos nuestra carne asadita y en su punto. Ahora ya lo que vamos es a trincharla. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!